Eche amigo no más, eche meñeñe, Hasta el norte la copa te canta, esta noche de barra y alegría, Y el dolor de mi alma quiero dar, Eres la última barra de mi vida, de mi vida muchachos que se va, De gorditos que ha ido tras de aquella, que no supo mi amor apreciar, Yo la quise muchacho si la quiero, yo jamás la podré olvidar, Y un bingo rayo por ella, y ella quien sabe que hará, Eres la última barra de mi vida, y ella quien sabe que hará, Y un bingo rayo por ella, y ella quien sabe que hará, Y un bingo rayo por su amor, que mi vida ya se fue. Y brindemos Tomás la última copa, que tal vez ella ahora no estará, Ofreciendo en algo un brindis su boca, y otra boca feliz la besará, Eres la última barra de mi vida, de mi vida que hará, Que no supo mi amor apreciar, yo la quise muchacho si la quiero, Ya jamás no la podría olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quién sabe qué hará Echemos más champán Y todo mi dolor Bebiendo quiero Y si la muero Amigo dígale Y ha sido por su amor Que mi vida ya se fue